El acertijo apareció por primera vez en Detective Comics número 140, publicado en 1948. Fue creado por Bill Finger y Dick Sprang. El hombre detrás del antifaz era Edward Nygma, un joven que hizo trampa para ganar en las apuestas donde un acertijo era objeto principal. Tanta fue su locura por demostrar que en realidad era demasiado inteligente que desafió al dúo dinámico, llamándose a sí mismo el acertijo para ponerlos en jaque con rompecabezas alterados, para que Nygma siempre saliera victorioso. Dicho villano solo apareció en dos ocasiones, por allá en los años 40, y tras 17 largos años, reapareció en Batman número 171, una historia crucial para el desarrollo de la serie de Batman de los años 60. En esa época, William Dozier se encontraba a cargo de la producción que daría un respiro al murciélago en la pantalla chica, una idea tan descabellada por satirizar al personaje en una comedia irreverente. Dozier leyó unas cuantas historietas antes de embarcarse en la producción. Pocos cómics fueron los que tomó como inspiración para la serie, tomando apuntes de algunas historias viejas que, según sus palabras, fueron difíciles de conseguir, pero otras tantas eran de ese año. Entre ellas estaba la historia del acertijo en Batman número 171. Cuando vendieron el concepto de la serie a ABC, presentaron al villano del acertijo. Era el personaje más inocente que podría despistar a la cadena para dar luz verde a un proyecto tan peculiar. El piloto se basó en parte en esa historia que había leído Dozier, que marcó el regreso de un enemigo como el acertijo en las páginas del encapotado. El actor, Frank Gorshin, fue el encargado de interpretar la primera adaptación live-action del acertijo, quien fue elegido por ser fanático de Batman desde la infancia, aunque también su alocada risa formó parte del proceso a la hora de tomarlo en cuenta. El traje del acertijo era similar al de los cómics, con la única diferencia de que tenía solo un signo de interrogación en el pecho. Sin embargo, a Gorshin no le gustaba ese ridículo disfraz de spandex, por lo que ordenó un disfraz alternativo. El traje con corbata, camisa negra y sombrero, un diseño que prevalece hoy en día siendo considerado como uno de los mejores trajes del acertijo. Tras una exitosa primera temporada, la cadena no dudó en ordenar una segunda, pero Frank Gorshin no regresó como Edward Nygma. El actor pidió un aumento, el cual fue rechazado por ABC, así que Gorshin optó por no continuar en la serie y en su lugar contrataron al actor John Austin, quien era conocido por haber interpretado a Homero en la sitcom de Los Locos Adams. Austin apareció solo en 12 episodios de la segunda temporada, ya que modificaron un episodio que tenía al acertijo como villano principal y crearon a otro personaje parecido, The Puzzler. La presencia de John Austin no fue bien recibida por los fanáticos, quienes habían quedado fascinados con la interpretación de Frank Gorshin. Aún así, Austin presentó otro artilugio que formaría parte importante del acertijo, su bastón. La tercera temporada marcó el regreso de Gorshin como el acertijo. De alguna manera llegó a un acuerdo con la cadena ABC y apareció en un episodio. Esa temporada contó con ciertas limitaciones y la mayoría de las historias se desarrollaron en un episodio en lugar de contarse en dos como previamente ya se había hecho, lo que provocó que la cadena diera carpetazo a la producción. Eso no quitó que el acertijo haya ganado popularidad entre los fanáticos. Un personaje que solo había aparecido en dos ocasiones en los años 40 y que se podría considerar hasta olvidado, logró ganarse un espacio entre los villanos más conocidos del murciélago. La serie de los años 60 puso sobre la mesa varios conceptos que actualmente forman parte del acertijo. En los años siguientes el caballero oscuro quedó relegado. Si bien la serie sesentera lo puso en el radar del fandom, tampoco fue lo mejor que pudo haberle pasado. Hoy podemos bromear al respecto. Una premisa tan irreverente que se terminó convirtiendo en una serie de culto, pero en ese entonces era una broma y decepción para el mundo del cómic. Y mientras Batman ganaba notoriedad a través de la animación se intentó hacer lo mismo en la pantalla grande. Desde 1985 se manejó la posibilidad de adaptar al murciélago en un entorno live-action, alejándose de aquella propuesta de los 60, tomándose en serio al personaje. Finalmente Tim Burton hizo ese sueño realidad con el filme de Batman en 1989 y el estudio quedó encantado con las cifras en taquilla y dio luz verde a una secuela. Batman Returns fue solo la punta del iceberg de la cantidad de problemas que surgieron, pues el estudio ya no le gustó al tono de Burton, considerándolo demasiado oscuro para el público infantil. En un principio Tim Burton ya tenía ciertas ideas en mente para una posible Batman 3, donde el acertijo era el antagonista. No obstante el estudio prefirió ir en otra dirección y contrató al director Joel Schumacher. A pesar de que el nombre de Tim Burton permaneció dentro de la producción de Batman Forever, fungió más como productor para probar al equipo creativo detrás de la cinta. Así es como conoció a Lee y Janet Blatcher, guionistas de Batman 3, quienes platicaron con él sobre su idea de la película planteando la dualidad del encapotado. Warner quería seguir la misma línea que la cinta anterior y tener dos villanos en la secuela, lo que tomó por sorpresa a los guionistas de Batman Forever, debido a que ellos pensaban que un enemigo era suficiente para cargar con la película, pero trataron de apegarse a los caprichos del estudio y al manejar esta dualidad del caballero oscuro vieron a dos caras como el villano para Batman y al acertijo como el villano de Bruce Wayne. Un pretexto que tomaron en cuenta para reinventar a un personaje como Edward y relacionarlo de algún modo con Bruce. Una de estas ideas planteó un enfoque diferente, pues uno de los nombres que se abarajó fue Lyle Heckendorf. Por alguna extraña razón, a los guionistas no les pareció convincente el nombre de Edward Nygma, y pensaron en cambiarlo. Uno de los candidatos que tuvo en la mira Joel Schumacher para interpretar al acertijo fue Robin Williams, que ya tenía contacto con la franquicia de Batman en la cinta del 89. Cuando le ofrecieron a Jack Nicholson, el papel del Joker no estaba seguro de tomarlo y la siguiente opción era Robin Williams, quien mostró interés por el payaso. Una vez que Nicholson se enteró de lo que pasaba, aceptó de inmediato y el estudio dejó a Williams. Más adelante el actor reveló que se sintió usado como una moneda de cambio para meter presión a Nicholson. Schumacher compartió ese pensamiento con los guionistas que escribieron al acertijo con Robin Williams en mente. Uno de estos borradores llegó hasta Williams y se desconoce si lo rechazó o lo dejaron pasar del mismo modo que en el 89. El director prestó mucha atención a los atuendos del acertijo, retomando las distintas etapas que presentó la versión de Frank Gorshin. Una amalgama de disfraces, llenos de colores vibrantes para imponer ese tono neón y brillante de la mente de Schumacher. Hasta Jim Carrey consideró afeitarse un signo de interrogación en la cabeza. Dicha idea se desechó porque Carrey pasaba por un divorcio y presentarse en la corte con tremenda apariencia no era una buena opción. Una versión del acertijo que tomó en cuenta la iteración de los años 60. Incluso el mismo Jim Carrey confirmó haberse inspirado en Frank Gorshin para dar vida a su propio enigma. El resto de la historia es más que conocido. Batman Forever, pese no haber sido el éxito que Warner esperó, aprobó una secuela con Joel Schumacher regresando a la silla del director. Batman y Robin fue la cinta que mató a la saga y dejó al encapotado a la deriva. Infinidad de proyectos surgieron antes de que Christopher Nolan propusiera reinventar al personaje con Batman Begins, marcando el inicio de una nueva trilogía, donde el realismo destacó. Después de The Dark Knight, el estudio seguro por lo que tenía entre manos, se acercó a los productores con la idea de incorporar al acertijo en la tercera entrega, con nada más y nada menos Leonardo DiCaprio a cargo de la nueva faceta de Enigma. Desde la perspectiva de Warner, DiCaprio era el actor del momento por otra cinta de Nolan, Inception. Por supuesto que la idea de Nolan era muy distinta a la del estudio y cerró su trilogía con otros villanos. El final de la trilogía del Caballero de la Noche solo marcó para el estudio la posibilidad de iniciar su propio universo cinematográfico. Man of Steel fue ese pequeño gran experimento que corrió a cargo de Zack Snyder y que esperó expandir con la cinta de Dawn of Justice detrás de un nuevo rostro bajo la capucha de Batman, Ben Affleck. Antes de que siquiera Affleck firmara para dirigir su propio filme de The Batman, Snyder trabajó en el argumento de las posibles secuelas de Justice League, ideas tan tempranas que cambiaron conforme pasó el tiempo. Lo que el argumento dejó claro es que planeaba introducir al acertijo en la cinta de The Batman para que tuviera mayor relevancia en una segunda parte de la Liga de la Justicia. The Riddlers trabajaría para Lex Luthor, quien lo contrató para resolver la ecuación anti-vida. Una vez resuelta, Enigma se daba cuenta de que nada tenía sentido y en una escena veíamos cómo se suicidaba frente a Batman. En caso de que el acertijo hubiera aparecido en el universo extendido se desconoce qué actor iba a interpretarlo. Algunos rumores han sugerido que el rol pudo haber caído en manos de Adam Driver. Durante el rodaje de Dawn of Justice se sugirió que Driver interpretaría a Nightwing o a Lex Luthor, lo que fue desmentido por el propio director, mencionando que sí platicó con el actor sobre un personaje, pero no reveló de cuál se trató. Sin una adaptación del acertijo en la pantalla grande, Fox adquirió los derechos del Caballero Oscuro, con la idea de producir una serie precuela, basada en una premisa que mostraría el ascenso de los distintos enemigos del murciélago. Así surgió Gotham. Y como prácticamente se trató del surgimiento de los villanos más conocidos del encapotado, una versión de Edward Enigma vio la luz con el rostro de Corey Michael Smith, una de las tantas reinvenciones que tuvo el personaje en los últimos años, al contar otro punto de vista del acertijo trabajando para el departamento de policía, pasándose hasta cierto punto en Arkham Origins. A diferencia del resto de las versiones live action de Enigma, Gotham manejó un concepto muy diferente al retratar una dualidad que podemos asociar con el trastorno de identidad disociativo. La personalidad del acertijo lo acechó entre las sombras, formando parte de él y lo brilló a tomar ese camino para convertirse finalmente en que se suponía una dinámica entretenida de ver que a rato suele recordar al club de la pelea, con un desarrollo que estuvo presente en cada episodio y que fue toda una odisea. Y a pesar de que pretende alejarse de cualquier versión previa de cierto modo bebe de ellas, siendo una amalgama que se considera como una de las mejores adaptaciones hasta la fecha. Gotham finalizó con su quinta temporada. El camino de Batman no estaba del todo seguro en el cine, más allá de la aparente propuesta a manos de Ben Affleck. Después de toneladas de rumores que ponían en riesgo el destino de Affleck en la cinta, Warner confirmó que The Batman se convertiría en un filme independiente apartado del universo extendido. Una vez Matt Reeves terminó el guión de The Batman, se puso manos a la obra para encontrar a sus protagonistas. Hace un par de años el nombre de Jonah Hill rondó por distintos foros. Al parecer, Reeves lo quería para dar vida al acertijo. Sin embargo, Hill pidió una gran cantidad de dinero para dicho papel y tanto el director como el estudio no les pareció convincente pagarle más que al protagonista. Se dice que la cifra que Jonah Hill pidió fueron 10 millones, mientras que Robert Pattinson recibió solo 3 millones por haber interpretado a Batman. Tan solo un día después de la noticia de que las negociaciones con Jonah Hill no habían llegado a nada fueran tendencia en las redes sociales, Matt Reeves confirmó que el actor Paul Dano iba a interpretar a Edward Nashton. Cuando Reeves se hizo cargo del proyecto, tenía claro el rumbo de la nueva adaptación. Una cinta que se iba a enfocar en el lado detectivesco del personaje, en una historia de misterio, un thriller psicológico, un film noir. Al ahondar entre la amplia galería de villanos del murciélago, se dio cuenta que su historia iba de acertijos. ¿Qué mejor que tener a Edward Nygma dentro de su película? Pero al ir encajando cada pieza de rompecabezas, dio con el asesino del zodiaco, quien sirvió de inspiración para reinventar, de nuevo, a un personaje como el acertijo. La iteración de Paul Dano sobresale por el cambio de apariencia, dejando de lado el mítico traje, el bastón, el sombrero e incluso el antifaz por una máscara militar, antiojos y una campera. Este acertijo retoma el nombre de Edward Nashton. Entre los tantos orígenes que tiene el personaje en los cómics, hay uno que narra cómo es que Edward decide cambiar su apellido a Anigma como un juego de palabras. Un origen fresco que lo hace partícipe dentro de la trama como un jugador de ajedrez listo para mover la pieza correcta, buscando de algún modo relacionarlo con Bruce Wayne al marcar diferentes puntos de vista en cuanto a ser huérfano. Es uno de los mayores puntos que recalca esta iteración. Aunque la cinta logra plasmar las motivaciones de Edward y nos aclara lo básico de dicha versión, la novela precuela nos da un poco más de información. Sabemos que él fue el responsable de la destrucción del orfanato, que trabajó repartiendo comida para pagar su carrera como contador forense y que ya había tenido una especie de encuentro con Bruce en la adolescencia. Pequeños rasgos que enriquecen ese universo, siempre y cuando la novela se mantenga parte del canon. Hasta ahora es la última adaptación del acertijo, parece que Paul Dano continuará dentro del Batverse, ya sea que forme parte del spin-off centrado en Arkham o de futuras secuelas. Hey, espero que te haya gustado este video. Ha sido una pequeña pincelada por las distintas adaptaciones live-action del acertijo. No toma en cuenta la cantidad de easter eggs en otros programas, tales como Titans o el Arrowverse, ya que son solo eso, referencias. Comenta cuál es tu versión favorita, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Nos vemos en un próximo video a la misa batiora, por el mismo vaticanal.